¡Siticero! ¡Loguima! Choca, rompe, va, alguna le saluda bien, en esta no pudo. Arranca con todo, sigue, propone, mete por el medio para Ocoli, disparó, ¡gol! La resistencia de Javier Ceballos, recibe muy bien, y antes de que la pelota entre en el semicírculo de las 18 yardas, castiga con violento remate, que vence la resistencia del portero millonario, se pone interesante el final del partido.